Avalanche sube un 24% luego de este anuncio. AVAX, el token nativo de blockchain de Avalanche, tuvo un sorpresivo aumento del 24% en las últimas 24 horas, convirtiéndose en una de las criptomonedas con mejor rendimiento en medio de la lenta recuperación del mercado. El precio de Avalanche comenzó a dispararse el martes después de que la empresa de pagos Circle anunciara el despliegue de su USDC, Stablecoin, en la red de Avalanche. Avalanche alcanzó su máximo histórico de $1,444,96 el 21 de noviembre, entrando brevemente en el top 10 de criptomonedas por capitalización del mercado. Con la caída del mercado de criptodivisas, el precio de Avalanche cayó por debajo de los $77 a principios de esta semana. El número de usuarios y desarrolladores han elevado el valor total de los activos bloqueados. En los proyectos DeFi basados en Avalanche, a casi $11,000 millones de dólares, según datos de DeFi Llama. El máximo del ecosistema de $13,790 millones de dólares se alcanzó el 2 de diciembre. Al momento de realizar este podcast, AVAX cotizaba $98,89 dólares, según datos de CoinMarkup. AVAX cotizaba $98,89 dólares, según datos de CoinMarkup.